¡Hola loco! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Espero que anden bien, bueno, volvió la Raptor, ¿se acuerdan la Raptor de hace unos meses que le hicimos todo el interior sin fibra de carbono, tipo como la Shelby americana? Bueno, me había faltado hacerle esta parte del volante, que no le pude sacar por el tema del aire y en la apurada, bueno, quedamos en que le vamos a hacer más adelante, bueno, acá ya me la trajo. Y el tema es que filmé todo el desarme, todo lo que renegué y después sin querer borré el video, así que no está el desarme, pero bueno, después le voy a mostrar cómo se arma al momento de armarlo, cómo se saca el airball, que fue lo que más trabajo me dio, aparte semejante bicho y no son cosas baratas y llega a pasar algo, pero bueno, lo pudimos sacar bien, después le voy a mostrar el video, le voy a filmar cuando lo armemos. Y lo quería mostrarle que le saqué, esto viene con una pintura gris, que generalmente se saca, vos cuando le tirás la impresión o algo, después se levanta la pintura, así que yo opto por container, sacarle lo pelo entero, lo dejo al plástico virgen, bueno, y después empiezo a lijar, así para no renegar. Porque ya me pasó con las otras piezas, que una se me había levantado, después de darle la impresión se me levantó toda la pintura, tuve que pelarla toda, porque hay algunos plásticos de vehículos de interior, como algunos Volkswagen, Vento, tienen también el plástico original, vienen pintados como un tipo stretch, pero que es mucho más agarrado al plástico, así que eso hay que sacárselo, porque si no, después se levanta todo. Así que bueno, acá ya tengo lijado, tengo que darle un buen adherente y ya empezamos con el proceso de impresión. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así quedó. Y ya que está les muestro Los otros trabajitos que hice de anoche Que ya van a ver los videos de cada cosa En el canal Este es de una tapa de motor En la Fiat Strada Lo de la tapa de motor siempre lo mismo Los plásticos son rugosos Entonces es difícil que quede bien planchada la laca Igual quedó bastante planchada Este es un socalito Que me quedó para hacer Que tengo que mandar Esto es de un 4 y Raptor Tengo la camioneta Raptor Ford Y Raptor Yamaha Acá la de frente tiene bastante tierra No es que tiene basuritas pegadas Es tierra del ambiente de ahora Voy la tierra como loco Esto también es del 4 y Antivuelco creo que se llama Lo hice en dos mitades Ni se ve la unión Para que quede impresa toda la superficie Y bueno Ahora tiene que venir La bestia de la Raptor y lo armamos Bueno muchachos Acá está Esta preciosura Bueno Esto ya quedó desarmado De la otra vez Para sacar La La torta del aire En todos los vehículos O Si tengo entendido que en todos los vehículos Tienen Un agujerito Ahí Este tiene la palanca de los cambios Pero bueno Se ve ahí el agujerito Ahí Y del otro lado Se tiene que clavar una chusa Un destornillador O un fierrito Y se le empuja Dos alambrecitos Que tiene ahí adentro De los dos costados Una de cada lado Y sale para adelante Tiene que estar Obviamente la batería Desconectada Por cualquier inconveniente Que haya Que toque sin querer algo Y te explote en la cara el agua Pero todos los autos son así Hasta el mío El Celta también Que acá está Que parece un fitito Al lado de esto Tiene los agujeritos Acá al lado Así que En todo lo que hay Y ¿Cómo va eso? Bien, bien Vamos 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 a un proceso Cortado No lo tengo igual Sotar así Porque después se ve No, en sí Lo teníamos Bueno, lo que más tienes Y más siempre así No, nada Sí Bueno, pará Bueno, acá tiene Bueno, acá tiene Unos agujeritos Que se mete por acá al lado Mirá Por acá acá Ahí tiene un agujerito De los dos lados Cerro la puerta más Cerro la puerta porque hace reflejo Hay que encajarle Hay que encajarle A dónde está Un alambre Hay que encajar un alambre Que no lo encuentro Que no lo encuentro Ahí se trago El otro lado Ahí le calcé Y salió para afuera Ahora Hacemos lo mismo Del otro lado Que se me volvió Que se me volvió a calzar Para allá Para allá Y se destraba Y sale Básicamente es eso Sacamos los ganchitos Para poder sacar el airbag Si Este es re delicado Pero antes Obviamente ¿Te palentaste la batería? No ¿Para qué? ¿Cómo que palentaste? Si no Esto ya hubiese explotado Diez veces en mi cara Y te puedo asegurar Que capaz que vale Lo mismo que el Celta El airbag Así que bueno Desconezamos Toda la ficha Para poder trabajar Más cómodo Nada más que para eso Dejamos el niño Por acá La ficha Es ala Que la ficha El aire Es ala El aire Y Y Por acá Dejamos Y Y Y Y Ah, ya mete la fincha Esto va del aire Es que es recopado Esto va ahí Esto va de ahí No te ha recopado Sonido más lindo del mundo Clic, aposta Ah, orgánico eso Y este también Este va a ser ¿Eso va a presión o va? Va a presión o va Y ahora no suena la batería Porque estaba conectada la batería La bocina Ah, ok A ver, que se ha terminado A ver, que está más Me costó una bocha pintar con pincelito el Raptor ahí Pero sin saber que tenía estos rojos Mirá, justo con Vila Porque si no lo hacía no se iba a notar la letra Era una picardía Bueno, ya que está les muestro el trabajo anterior Que está el video también En el canal Se lo voy a dejar a los últimos para que lo vean Luego que renegué para desarmar todo esto Bueno Pero quedó, si se fijan en internet La Ford Raptor americana Shelby El interior es exactamente igual así Quisimos simular La Shelby americana Y quedó idéntica Bueno, ni hablar ahora con el volante Mirá lo que quedó Terrible, diría Jamie Y acá ya también lo habíamos hecho acá Los manijones Los difusores del aire condicionado Increíble Si les gusta el contenido del canal Ya saben, suscríbanse Activen la campana Para no perderse ningún video próximo Y bueno Los dejo con algunas tomitas de esta bestia Bueno Vamos a poner el borne Esperemos que no flote nada Se prendieron todas las luces Mira lo que está en la tapa esta La próxima Candidata Candidata al hidroprim Esto también Esto también te digo Que hablo del filtro de aire Bueno gente, espero que les guste el video Abrazo grande a todos Gracias por ver el video